Se trataba del Mónaco, un inmueble ubicado en un exclusivo barrio de esa ciudad colombiana y que tenía la particularidad de ser una de las fortalezas de Pablo Escobar. El cartel de Cali preparó ese atentado como parte de la guerra que tenía contra los traficantes de cocaína de Medellín liderados por el capo fallecido en 1993. Ahora, más de 25 años después de la muerte de Escobar, el Mónaco, uno de los últimos símbolos del auge del narco más famoso del siglo pasado, será demolido este 22 de febrero. No es un secreto que en muchos lugares nos siguen asociando con drogas, narcotráfico y violencia. Y lo que es peor, personajes como Pablo Escobar siguen siendo referentes para los niños aquí y en el mundo entero, afirmó el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez en su carta de invitación al derribo. La desaparición del emblemático edificio no es solo un símbolo y un mensaje, es un golpe al llamado narcoturismo que es todo un negocio la capital del departamento de Antioquia. Mauricio Builes Gil, profesor de la Universidad de AFIT en Medellín, dirige un proyecto llamado Narcotur, el lado B del narcotráfico, desde donde se narran las tragedias familiares que vivió esa ciudad colombiana en los años de auge del narco en lugar de exaltar las hazañas de los capos como se hace en varias narconovelas. El investigador explica que el derribo del Mónaco es un paso para que la historia deje de contarse desde las excentricidades y barbarie de los capos y se empiece a escuchar a los que padecieron con su violencia. El profesor afirma que gracias al narcoturismo que está en su momento de mayor auge la ciudad se planteó al fin romper con estos símbolos que quedan del poder de Escobar. El edificio que será derribado este viernes tiene siete pisos y un subsuelo donde Escobar guardaba parte de su colección de autos deportivos y clásicos. Después de fallecido el narco, el Mónaco se convirtió en una de las paradas obligatorias de los llamados narcotours que se realizan todas las semanas en Medellín por diferentes precios. La periodista Silvia Hoyos, autora del libro Los días del dragón, mi correspondencia con Pablo Escobar, afirma que el Mónaco es un ícono de una época muy oscura que se vivió en Medellín. Es sintomático de una sociedad enferma que se haya comercializado con estos símbolos que significan tanto dolor para un país entero, hemos hecho de nuestra tragedia un negocio, añade. Tanto Silvia Hoyos como Mauricio Builes consideran que la herencia del cartel de Medellín persiste en la ciudad y que ha alterado la escala de valores de parte de sus habitantes. Mauricio Builes añade que la muerte del capo nunca significó que el narcotráfico se iba a acabar y que ahora hay más cocaína, hay más narcotraficantes y el negocio está pujante. Hemos normalizado la trampa, lamenta, y pone como ejemplo que en el mismo centro de la ciudad hay conocidos lugares donde coexisten economías legales e ilegales. Debemos mirarnos como sociedad y decirnos qué es lo que pasa. ¿Por qué prosperan las actividades ilícitas inspiradas en un momento histórico horrible? Medellín se tiene que sacudir de eso, señala Hoyos.